Bueno, ahí lateral ahora para Nacional que se va a volcar al terreno ofensivo Allá la caminata eterna de Camilo Cándido que va a ponerse la pelota de Corona La juega al medio, va con Gigliote, otra vez con Cándido Recorta por el medio, pasa entre tres Se viene Gigliote y va al remate ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gigliote! Remate de afuera, golazo No la vio el arquero Que quedó parado Se le metió adentro del arco Gigliote, el número nueve que probó desde afuera Y yo no entiendo cómo entró Lo cierto es que el gol del equipo tricolor Señoras y señores En Venezuela se pone a ganar un tanto contra cero Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol Y es un premio para Manuel Gigliote Que venía rezagado lo que era la onceña titular de Álvaro Gutiérrez Bueno, le da los primeros minutos y el argentino cumple con un remate de afuera del área Que no tenía mayores pretensiones pero se desvía en el camino Ahí en Andrés Ferro, el número cuatro es quien justamente le cambia la dirección a la pelota El arquero creo que podía haber hecho algo más Se queda estancado en el piso Lo importante es que Nacional abre el marcador Y bueno, es un gol muy importante para el equipo tricolor Sin duda alguna el arquero no se esperó que el balón rebotara justamente en Ferro En el número cuatro Pero Gigliote hizo algo que acá nos cuesta mucho hacer Que es patear de afuera del área Porque a veces, probando, pasan cosas como esta Un desvío, descoloca el arquero y termina el balón dentro de las redes Un gol que es importantísimo y no anímico también para el conjunto de Nacional Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.au Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Seis minutos en total, seis minutos de adición Se va a venir el córner, tiro de esquina, se viene Nacional Buscará la victoria en el cierre del partido Noventa minutos con treinta segundos Se viene el centro, va el envío, segundo palo Va el golpe de cabeza, rebota ¡Qué de nuevo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Ginela! ¡Gol del tricolor! Que llega sobre el cierre ¡Orico! Lo aguantó bastante tiempo Y ahí de pelota quieta llega la victoria Tiene que aguantar unos minutos más pero de visita ¡Ginela! Saca un zapatazo bárbaro La manda al fondo de la red ¡Está ganando el tricoloros a uno! Fútbol multimedia La otra manera de vivir el fútbol Y bueno, no importan los merecimientos Acá lo que importa es llevarse los tres puntos de Venezuela Lo está logrando Nacional con una jugada de pelota quieta De las pocas veces que pudo ejecutar bien Bueno, nuevamente Zavala que trajo eso desde el banco Vino el centro al área Hay un buen cabezazo en el medio Creo que es Montiel el que la manda para el centro del área Le queda a Ginela ahí que se calzó todo su botín derecho Mandó la pelota a guardarlo Fulminó al arquero que no pudo parar ese remate Nacional se está llevando los tres puntos Y eso es lo más importante Y agónica victoria del tricoloros cuando lo buscaba como podía Sin mucha gracia, sin mucho fútbol Pero con la bendita pelota quieta Que muchas veces termina solucionando lo que los jugadores no pueden en la cancha El despeje de cabeza del número 6 de Metropolitano Fue muy malo porque fue al centro justamente del área en donde lo dejó solito A Ginela para que solamente tuviera que empalmar al balón Y reventarle el arco a Schiabone Y ahora Nacional en la hora Se lleva tres puntos vitales de Venezuela Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país